Joe Biden podría ser confirmado el día de hoy. Hasta el día de hoy llegan los intentos de Donald Trump por quedarse en la presidencia. Te lo contamos todos. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Carlos Ramírez. Como siempre, les quiero informar lo que está sucediendo en nuestro país. Sobre los temas que nos enfocan, que nos afectan a todos, dándoles la información verificada y actual. Aquí comenzamos. Hoy miércoles 6, el Congreso de los Estados Unidos se reunirá para confirmar las elecciones que pusieron al mundo inquieto en el mes de noviembre. Sobre quién se convertiría en el nuevo mandatario del país más poderoso del mundo, Estados Unidos de América. El Congreso podría validar la victoria de Biden a pesar del fallido esfuerzo de Donald Trump por cambiar los resultados en donde afirmó ser el ganador. Donald Trump, en estos cuatro años, ha dado mucho que hablar y también ha sido catalogado de mil formas por sus detractores. Se lo ha puesto como racista, autoritario, de corrupto a sexista, aunque para sus seguidores ha sido el hombre que quiso llevar al país de nuevo a la grandeza. Es considerado por muchos como uno de los presidentes más polémicos y divisivos de los últimos tiempos. En su paso por la Casa Blanca, avivó tensiones radicales políticas y defendió su deseo de crear el muro que el muro que divide la frontera entre México y Estados Unidos. Los ciudadanos vieron cómo Trump intentó minimizar el impacto y el peligro del COVID-19. El coronavirus. Para muchos, este fue el motivo por el cual Estados Unidos se ha convertido en el país con más muertes y casos por el coronavirus en el mundo. Al momento, más de 350 mil muertes. A pesar de todo esto, Trump no aceptó su derrota frente al candidato Joe Biden y aseguró que él había sido el vencedor, ya que firmó que esta elección fue manipulada, aferrándose a su cargo como mandatario. Como era de esperarse, después de las declaraciones de Trump, ha intentado todo por cambiar el resultado. A tal grado que llegó a su desespero que solicitó que se recuenten los votos para proclamarse presidente. Por este motivo, hoy se realiza una sesión en donde se contarán los certificados de los votos electorales de cada estado. No existe ninguna perspectiva que el Congreso cambie la derivación de los comicios. Pero se espera un largo debate. Esto se realiza como una formalidad para que ambas partes confirmen cuántos votos obtuvieron, ya que 11 senadores del Partido Republicano aseguraron que se negarán a certificar la victoria electoral de Joe Biden. A menos que el Congreso forme una comisión para investigar un presunto fraude de las elecciones presidenciales del pasado noviembre. Solo se necesita que un miembro de la Cámara Baja y otro del Senado presenten una objeción a los resultados en uno de los estados para empezar un debate y una votación de ambas Cámaras sobre la posibilidad de no encontrar los votos electorales en ese territorio. El proceso que se tomará para desarrollar la sesión será abriendo los votos electorales por orden alfabético para confirmar que el candidato pasó los 270 votos electorales que necesita para entrar a la Casa Blanca. Los republicanos presentan objeciones en seis territorios donde Trump cree que fue victorioso. Estos estados serían Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. El proceso podrá durar entre 24 horas para resolver las objeciones en cada estado. Y si son menos los territorios desafiados podrían llegar a una decisión hasta la madrugada del día jueves. Lo que muchos se preguntan es si existe oposición de revertir el resultado de las elecciones. Pero la verdad es que no las hay, ya que el Partido Demócrata controla la Cámara de Representantes, por lo que deja a los republicanos sin opción de superar la votación por mayoría. De igual forma, el 14 de diciembre, el colegio electoral ya corroboró y ratificó la victoria de Biden, dando un resultado de 306 votos para Biden frente a 236 para Trump. Lo que los seguidores de Donald Trump quieren con esta sesión es que se repita lo que ocurrió en 1877, cuando el Congreso decidió crear una comisión electoral para resolver las disputas de elecciones entre el demócrata Samuel Tilden y el republicano Rutherford Hayes, quien acabó ganando por un voto, gracias a esa intervención. Sin embargo, esto fue tan polémico que se aprobó la ley que hoy se utiliza la sesión para confirmar los votos de los candidatos. Por más que los aliados de Trump intenten influir en el proceso tratado como manipularlo, el ganador terminará siendo Joe Biden del Partido Demócrata. Si le gustó este video, si le cree que es útil, denos un like y suscríbase a este canal. Para que esté actualizado, comparta con sus amistades. No olvide mirar los videos de Aprendiendo a Preparar Sus Propios Impuestos. De esta manera podrá entender y estar al día en la relación tributaria. Muchísimas gracias. Le agradezco por haberse tomado el tiempo de mirar este video y de darnos un me gusta. Compártalo. Que tenga un bendecido día. Porque hoy el país debe ser el ganador. Muchas gracias.